Soy el cantante principal de la banda, soy Vicente, ya me contarán mucho. Y bueno, vamos a tocar nuestra primera canción propia de nosotros. Se llama Nudo en la Garganta. No, 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 no me siento loco Esta vez tengo razones Para querer salir a jugar No, 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 no hay motivo, explicaciones Pero si hay un yo que apuntar No, 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 no hay motivo, explicaciones Sígueme la cuerda Cambia de estado Si no te das cuenta ya estás Mentalmente dañado No tomes en cuenta Las palabras, los dedazos Y ahora dime qué esperar Cuando puedas estar Corriendo a otro lado Concrín al accounted Hazle un Dudo en la Garganta Péndeme, pareciera que te encantara Cuenta solo un segundo, de repente no habrá nada Como fue que mi mundo, se llenó concretamente de mirada Porque cada momento, no se puede, tal es mañana Fue por hoy y lo siento, no me estás siempre, mientras no me engañas Péndeme, pareciera que te encantara Péndeme, pareciera que te encantara Péndeme, pareciera que te encantara ¡Gracias! Péndeme, pareciera que te encantara 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 Fue la primera que hicimos, la primera que compusimos. Empezó como una improvisación, se volvió una canción. Se llama Resola. Te quedaste, Resola, ya ves, ya ves tiempo, y ahora, ya ves. No viste el asco, fue el momento, y ahora, ya ves la canción. Lo más triste, es que fuiste la de la elección. El que no quiso, cuando pudo, no podrá, cuando quiera, ahora me voy, y tú te quedas, de que ya te resola. El que no quiso, cuando pudo, no podrá, cuando quiera, ahora me voy, y tú te quedas, de que ya te resola. Ya no tienes, ya no tienes, la gracia, de ayer. Ya no hay cumplidos, ni nada, que ver. Te dejas, de que ya te resuelvas, pero sabes bien. Que ni aunque pagues, contenta, te vuelvo a ver. Esta canción va para la chica que se me dio bola cuando era un chibol ignorante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!